Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1, Siesta Z Esta es una producción de Argentina, Ecuador y Colombia Y trata sobre una niña que es muy normal Pero que sufre una enfermedad llamada narcolepsia Donde de un momento a otro se queda dormida Pero termina soñando con historias y situaciones fantásticas Donde conoceremos a varios personajes de la literatura y historias míticas Esta producción la pueden encontrar a través de RTBC Play Es una producción realizada por Perro de la Lora Y espero que la disfruten Número 2, Flashline Esta es la historia de una joven chica de 14 años Que es un prodigio en la programación digital Pero que de noche se vuelve una especie de superhéroe Que evita virus y evita que a personas las estafen a través de internet Esta serie de producción colombiana Queada por Bombillo Amarillo Esta producción la pueden encontrar a través de RTBC Play Pero que la disfruten con sus hijos Número 3, Cuentitos Mágicos En esta serie de televisión veremos diferentes situaciones con diferentes personajes Y con canciones infantiles que nos enseñarán el respeto, la humildad y diferentes situaciones que nos ocurren día a día Esta producción fue hecho por Piranha Animación Y fueron los mismos creadores de Fray Lejón Ernesto Pérez Esta producción la pueden encontrar a través de RTBC Play Número 4, Boa Este último cortometraje y reciente de Dinamita Studios Nos contará la historia entre la lucha del petróleo entre los seres humanos Y la naturaleza recuperando su espacio Esta producción la pueden encontrar a través de RTBC Play Es una animación fascinante Número 5, Chica de cartón En un mundo con muchos problemas del día a día En Colombia pues siempre hay alguien positivo Y esta chica quiere hacer todo lo posible Que todas las cosas que le salgan sean positivas Que tenga trabajo que ya Tommy tienen que ser algo diferente Pero siempre tenemos una realidad detrás Esta producción de Piranha Animación la pueden encontrar a través de RTBC Play Espero que la disfruten Bueno, y esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que están suscribiendo en nuestras redes sociales Recuerda que dejo acá abajo los links directos para que vayan a ver cada producción En la cual mencioné Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad Estos son mis 5 recomendados Bye bye